Hoy que te quieres alejar Que sin piedad quieres huir De las verdades de un ayer Las que supimos convivir Si es por el ansia de partir O si prefieres olvidar Dime por dónde has de seguir Por dónde mis recuerdos dejarás Llévame en tu pensamiento Déjame seguir tus pasos Déjame escuchar tus mitas Tus fortunas o fracasos Llévame en tu pensamiento Tenme siempre en tu recuerdo Duérmeme siempre en tus brazos Ay, duérmeme siempre en tus brazos Duérmeme siempre en tus brazos Duérmeme siempre en tus brazos Llévame en tu pensamiento Llévame en tu pensamiento Déjame seguir tus pasos Déjame escuchar tus mitas Déjame escuchar tus mitas Tu fortuna o fracasos Llévame en tu pensamiento Tenme siempre en tus recuerdos Duérmeme siempre en tus brazos 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 Duérmeme siempre en tus brazos